Hablase mucho, pero no tiene salida, ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí nos damos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah, si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah, si quieres tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah, si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah, si quieres tú te vas conmigo Tiren, que tiren, que tiren pa'lante